Sebastián Córdoba ya firmó contrato con los tígeres, el volante proveniente de la América ya lanzó su primer dardo Vengo con una de las mejores aficiones, si no con la mejor, esto creo fue lo mejor para mí, llego a cumplir objetivos muy claros Así lo señaló a su llegada a Monterrey, dejando en claro que os olvidó por completo de su ex equipo Además, admitió que el que Miguel Herrera sea el técnico de los tígeres, influyó mucho para que optara a fichar por los regios Será bonito reencontrarme con Miguel Herrera, venir con Miguel claro que influyó Así que espero que este clausura 2022 sea un torneo de adaptación rápido para buscar un campeonato de volada Se dijo feliz por los nuevos retos y las nuevas ilusiones, espero que nos vaya bien a todos Con un video en redes sociales, el club tígeres así le dio la bienvenida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!